Chicos, la otra vez me sirvo contra ti. La otra vez me va a cerrar y me volamos. ¿Qué le pasa? Elba, no habla nunca, también vos, Mavi, déjalo. Que te va a cerrar, chicas, porque yo soy la mujer de la radio. Elba, te pido. Pero vení, ¿para qué te vas? Vení, vení. Vení, vení. Ahora me tengo que usar con cualquiera acá, chicos. No, se fue atrás de la figura que ya en breve minutos... ¿Querés que me va a cayer? Esta enana, ¿qué es? ¡Elba! ¡No! ¿Cómo le va a cayer enana? Jamás te digo nada de que vengas en Desaville a la radio. Nunca jamás te digo nada. Bueno, ahora puedo hacernos y guapas, entonces, si no sabes que Desaville. No se peleen, chicas, vale. Elba, andate un ratito. Tenemos una figura... Son todos gatos acá, menos vos. ¡No! Ah, ah, ah. Son todas espumas de bengala, ¿viste, Elba? Como dice Jacobo. Ay, chicos, habiendo de gatos. Bájenle un poco del cambio. Jimena Varón. ¿Qué pasó? ¡Ah! La pon... A mí me cae re bien Jimena Varón. Me cabe su empoderamiento. Acá vamos a tener peleas, me pasa. Pero está bueno, ¿sabes lo que es? Está bueno que no estemos de acuerdo. Para, yo no sé qué va a decir. Yo ya dije, nada más que eso. ¿Dijo que la trató de gato Jimena Varón? No. No. ¿Qué hace ese ruido? Jimena Varón se decepcionó porque Momo, su hijo, Morrison, eligió hacer la cuarentena con Daniel Osvaldo, con su papá. Sí, pero... Ella transitó, era un parte de la cuarentena con su hijo, y cuando le tocó ir con su papá, el pibe no quiso volver más. Está feliz. Hijo, no puedo... No, no voy a usar la palabra que usó ella, pero... Quiero tener sexo, estoy desesperada. La mina ahora está sola metiendo un tipo por semana en la casa. No, no, porque no está rompiendo la cuarentena. Pero los tipos sí lo rompieron. Pero el nene eligió estar con el padre. Más los hombres de casa. El nene eligió estar con el padre porque el padre tiene pasto, tiene metegol. ¿Qué tiene el padre? Pasto. Ah, entendí otra cosa. Pasto. Pasto. Tiene una casa y ella vive en un departamentito. Ahora, yo no quisiera ser Momo. Un duelo ahí. ¿Esa es la noticia? Sí, es que hay gente que está decepcionada en la noticia de entretenimiento. No, 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 pensé que terminaba con un final sexual, porque ella siempre todo lo atribuye. Es como que la cerrase, ¿viste la cara de coca y la cerrase? Ahora va a poder tener sexo virtual, tranquila. No sé, lo que sí va a ser, todas las noches, tomar vino. Ah, bueno. Ya lo dijo. Hay mucha gente que se pone a tomar vino. Y en todas sus historias clava abriendo un vino. Ay, la van a parar de archivo. ¿Y sabes qué más? Dice que llora mucho. O sea, psicólogo. En lugar de... La acta virtual, psicólogo virtual. En palabras de ella, justifica a su hijo de decidir quedarse con su papá porque ella está muy alterada. Dice, con el carácter que tengo, yo también hubiera elegido quedarme con mi papá, dice. Chicos, yo voy a decir una cosa polémica. ¿Verdad que son madres? Y después... Las figuras tienen que alejarse de las redes sociales cuando están mal de la cara. Claro, sí. Porque después tienen un celulato y salen en los portales. Sí, por favor. Sí, Silva, tengan cuidado. De coche no se supo nada. Nunca nada. Bueno, a veces uno está mal y... Pero no hay una nota en un portal. Es más, a veces... El coche se tiró un pedo. Nunca salió eso. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, por más que uno se lo cide, eso no se publica. No, hay una terapia que dicen para los famosos, que es escribir el tuit que supuestamente vas a tuitear, lo escribís, lo escribís y en lugar de empezar a tuitear, lo borrás. Pero ya hiciste el exahogo. Claro. Bueno, yo lo he hecho mucho en relaciones amorosas. Yo cuando me había peleado empezaba... ¡Ay, la puta que me cojo! Por favor. Después, no, ¿sabes lo que hago? Me generé un grupo conmigo misma en WhatsApp. Dejo de eso. Y me escribo a mí misma los mensajes. No, estás loca. Los mato así y los envío. No me conoces, pero yo pienso que... ¿Vos sabés que es catar? Sí, chico, es terapia. Eso no es catar, es locura. ¡Terapeuta! Mi seguidora no me conocen, yo subo frases... Cuando estoy con algún problemita, dicen... ¡Ay, la coca está! ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra vez! Cambiemos de cuenta. Chicos, se viene una figura, una figura, ya, ya, en minutos nada más, aquí al piso y me dijo que metieron una sorpresa en mi boca. No voy a decir el nombre. No, no lo digas, no lo digas. Pero, Elba... No lo digas. Elba. Yo pienso, yo pienso. Te viniste con la cruzada, ¿eh? Que los taxistas se queden ahí, que las chicas de coqui se queden porque es potente la sorpresa que le va a dar. Para mí, es más, creo que es el que más visitas ha tenido en sus lives... Tomá. ...en Argentina... No, bueno, no sé si en Argentina porque no vi los lives de otros, no sé. Pero él... ¿De Córdoba? Sí. Crack, Ray. La energía está como poseído. Sí. Está que explota de energía. No para. Dice que él duerme con un ojo abierto y está pensando en nuevas cosas para hacer. Uno abierto y otro cerrado. Se supone que si uno va abierto... Acá se tiene un ojo abierto. ¡Ah, claro! Está volviendo, está volviendo. X95.1